¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Quieres hacerla? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué ves? No sé, a mí. ¿Y qué más? No sé, soy capaz. Una primera bailarina no tiene amigas en el escenario. Eso significa que tienes que aprender a estar sola. Pero para eso hay que ser fuerte. Hostia. Yo no sé si soy tan fuerte. Aquí habéis venido a convertir años de sacrificio en un momento de perfección. ¡Otra vez! Esta mujer os va a arruinar la vida. A veces las cosas pasan por algo. A todos. Tenedlo claro. Tu padre está muy preocupado. ¿Por qué me va a pasar algo? ¿Por qué todo el mundo quiere ser Gisele? Yo estoy preocupada. Si sigues así, vas a terminar como María. ¿Cómo? Muerta. Mis padres tampoco me tomaron en serio, Irene. Nunca lo hicieron. No. No. Se muertes, se muertes, se muertes, se muertes, se muertes, se muertes. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. No. 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 Gracias por ver el video.